Guarda silencio, quítate la ropa Despacio, apaga tu celu Matemos esas ganas que no tenemos Cuando quieras me llamas y de nuevo lo hacemos Guarda silencio, quítate la ropa Despacio, apaga tu celu Matemos esas ganas que no tenemos Cuando quieras me llamas y de nuevo lo hacemos Apaga el celular, ponlo en modo avión Se tiene que enterar que soy dueño de tu cama y de tu corazón Quítate la ropa por mi intención Hoy entre nosotros tiene que haber acción Voy a hacerte el amor de la mejor Forma correcta, con la mayor precisión Quédate callada mientras te ves visto Si te mandan mensajes déjalos todos en visto Ya que por lo visto soy mejor que ellos Por la forma en que yo a ti te conquisto Quedarte ser mía yo no me resisto Apaga el celular, déjalo sonar Mientras yo te lo hago hasta en el piso Apaga el celular y no dejes que nadie nos moleste Quiero que sea eterno el momento cuando contigo me acueste Cuando contigo me acueste No te apaga el celular, no dejes que nadie nos moleste Quiero que sea eterno el momento cuando contigo me acueste Guarda silencio, quítate la ropa, despacio apaga tu celu Matemos esas ganas que no tenemos cuando quiera me llamas Y de nuevo lo hacemos Tú solo llamas, vámonos a fuego, prendamos la llama Apaga el celular, apaga el celular, recién es mañana Soy tu caballero y tú eres mi dama Voy a cumplir todas tus fantasías en la cama Rama, 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 déjate llevar mientras te quito yo la pijama Guarda silencio y quítate la ropa, despacio y apaga tu celu Matemos esas ganas que nos tenemos cuando quiera me llamas Y si de nuevo lo hacemos Yeah, 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 yeah Dímelo, Daniel Slow Brrr Austro, Mr. Evolución Battle Crew, family We the fucking monkeys Yeah, 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 yeah Trapichero Trapichero Yeah, yeah, yeah Brrr